¿Qué tal amigos? Bueno, pues seguimos aquí en el gran café de la parroquia esta noche, hoy sábado 19 de noviembre del 2022, en este puente de la revolución. Y en estos momentos vamos a tocar los zones carochos. Vamos a escuchar el italiano, amigos. Vamos a escuchar. ¡Gracias! 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 Ahí está el ambiente, amigos, que se vive esta noche aquí en el gran café de la parroquia, aquí con los carochos, miren. ¡Qué bonito hicieron el moño, miren ahí! Ahí está, miren. Y ya lo deshicieron. El lazo desalazado. Ahí está, miren. Ahí escuchando la tradicional bamba. Aquí en este puerto de Veracruz. Si miren, como pueden ver ustedes, hay casa llena. Ahí está, miren. Ahí está. Ese es el ambiente que se vive aquí. Les digo yo, el puente de la revolución. Ya este segundo día del puente de la revolución, estamos aquí con los amigos del gran café de la parroquia. Así que ahí está la invitación para que vengan ustedes a visitar este tradicional café del gran café de la parroquia. Así que transmitió para ustedes su amigo Leo Martz. Vamos a continuar aquí en el gran café de la parroquia esta noche. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias.